Coco, Coco, es Coco de Rasta Coco, Coco, es Coco de Rasta Coco, Coco, ¿cómo dice el tema? Coco 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 Subí, subí el volumen, subí el volumen Coco 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 ganzen who Coco, Coco, Coco de la... Vivo... Coco, Coco... Canta, canta... Coco, Coco, Coco de la... Coco, Coco de la... Coco, Coco, Coco de la... Coco, Coco de la... Coco, Coco... Coco de la... ¡Suscríbete al canal!